Estoy ahí, parada. Me encuentro bien, estoy con ella. No sé quién es con exactitud, pero sé que la conozco. Solo que ahora mismo no la recuerdo. No, 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 no. Detrás de él, de lo que quiera que sea eso. Pero por más que corro no le alcanzo, desaparece. ¿Desde cuándo llevas teniendo ese sueño? No recuerdo la primera vez. ¿Y qué ocurre cuando despiertas? ¿Cómo te sientes? Me despierto sobresaltada, siempre. Empapada en sudor, cansada. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual persigues a ese colibri? No lo sé. Supongo que tiene la respuesta que estoy buscando. ¿Respuesta de qué? A la pregunta de quién es ella. Bien. Tus síntomas coinciden con los de una afección denominada trastorno del pánico. Es una reacción del cerebro ante situaciones de preocupación excesiva. Y los síntomas son los que tú reflejas. Delirios, exposición de situaciones irreales... No es irreal. Explícate. No es irreal. El sueño es un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? No lo sé. A veces, cuando tenemos repetidamente el mismo sueño, nuestra mente lo interpreta como un recuerdo. Tanto si es real como si no, ahora mismo no podemos saberlo. Puesto que siempre te despiertas a mitad del sueño. Pero existe un método para averiguarlo. Para llegar hasta el final de él. Es... Un método muy conocido. Utilizado por la mayoría de los psicólogos. Y seguro. La hipnosis. Desde luego, para iniciar este proceso, necesito tu consentimiento por escrito. Así que piensa y valora si realmente es necesario. Y en ese caso, rellena este formulario con tus datos y podremos empezar. ¿Pero esto funcionará conmigo? Solo hay una forma de saberlo. Ahora mismo, considero que es el modo más adecuado para encontrar una solución a tu problema. Empecemos. Lo primero que quiero es que te relajes. Relaja tu cuerpo de pies a cabeza. Respira hondo y cierra los ojos. Cuando estés en el sueño, quiero que me cuentes todo lo que veas y todo lo que hagas. Ahora mismo voy a hacer una cuenta atrás de este 5. Cuando llegue al 1, empezará a sonar una música. Y en ese momento, estarás dormida. Te encontrarás a ti misma en el instituto. Justo igual como empiezan tus sueños. Estás preparada? 5 4 3 2 1 Cruzo la puerta del instituto. Está vacío. No veo a Noa ni a nadie. Muy bien, Ariana. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Siga avanzando, Ariana. No te detengo. Ya veo a Noa. Me estoy acercando a ella. Pero no está sola. Hay alguien con ella. No. No. Cálmate, Ariana. Dime lo que ves. Ariana, ¿me escuchas? Dime lo que ves. No, no, no. ¿Quién demonios eres? ¿Quién demonios eres? ¿Quién demonios eres? ¿Quién demonios eres? ¿Cuatro? Cinco. ¿Qué tal estás, Ariana? Yo... ¿Has llegado al final del sueño? ¿Has llegado al final del sueño? ¿Qué tal estás, Ariana?